Por ejemplo, yo sabía que había algo ahí con mi mami que en algún momento de la vida había puesto una barrera, ¿no? Yo cuando estaba chiquita era pero cercanísima a mi mamá, me la pasaba todo el tiempo con ella. Y yo no sé, bueno, yo no sabía desde justamente qué momento, o sea, se había puesto una barrera para yo ser la que era con mi mamá, ¿no? Y justo, pues descubrí que había por ahí una herida de rechazo, ¿no? Directamente, no culpo a mi mamá porque al final nuestros padres no tienen la culpa, ellos también tienen sus propios procesos, ¿no? Pero gracias a eso yo pude decir, es que Dios es maravilloso porque justo en este curso, en los momentos de oración, Obviamente la teoría es muy importante porque también te permite como tener una base, pero los momentos de oración que hubo dentro del curso Me permitieron ver los momentos, o sea, ese momento exacto decir, esto fue, ¿no? Y algo que decía mucho Rebe y que nos lo repitió en el curso fue que está bien que identificaste la herida, ya sabes que fue, pero no es quedarte ahí, ¿no? Obviamente es algo que ya identificaste y que ya puedes trabajar, que ya puedes perdonar, que ya puedes hablar Y para mí fue súper sanador poder identificarlo y decir, ah, claro, fue esto Y al final darme cuenta que no era algo, era algo muy sencillo de poder hablar con mi mamá y de decirle, yo te perdono Y no directamente, yo la verdad es que me encanta escribir, entonces hice muchas cartas Al empezar a mi proceso de sanación, yo ya vivía como en, ah, pues sí, me levanto, voy a trabajar, regreso O sea, sin un sentido, ¿no? Yo creo que poder empezar esta sanación me hizo otra vez volver a sonreír, a ser alegre como siempre había sido Y poder compartir esa alegría con mi familia, o sea, realmente poder llegar y sin ningún temor abrazar a mi papá Decirle te amo a mi mamá y que ellos también sintieran ese amor a través de mí Ese amor de Dios a través de mí, me ha mejorado mucho O sea, yo he vuelto a encontrar el sentido y la alegría de la vida A recordarlo, ¿no? Digo, tampoco es que todos los días estemos, wow, sonriendo, ¿no? Los problemas llegan, pero yo creo que ya sabes que en esos problemas no estás solo Y que no todo es para siempre, que nada, nada, nada de lo malo que te pueda pasar es para siempre Y que justamente no lo vives solo Y que no lo vives solo Y que no lo vives solo